Sí, realmente, bueno, es algo para nosotros muy importante, o sea, yo soy papá de una nena que está en el jardincito 909, que cumplió, va el 22 de agosto de un año, y bueno, lo festejamos como debe ser, con una gran peña familiar, donde va a participar la gente del jardín y toda la comunidad de, no solamente de Valeria del Mar, sino de todo Pinamar, ¿no? Están todos invitados a que puedan estar. Bueno, esto es mañana. Esto es mañana, en la Sociedad de Fomento de Amigos de Ostende, a partir de las 20, 30 horas, 21, sabemos que esto es bastante flexible. Sí, sí, más o menos. Por el tema del trabajo, un sábado donde la gente deja de trabajar, y bueno, elige ir a algún lado a cenar, o a ver un espectáculo, o algo así parecido. Bueno, va a haber cantores y va a haber agrupaciones folclóricas. Sí, 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 va a haber varios cantores, va a haber agrupaciones folclóricas, y aparte lo más importante para las familias del jardín es que van a bailar los chiquitos del jardín. Muy bien. Distinto tipo de música folclórica también, va a haber cinco, son ocho salas en turno mañana y tarde, cuatro y cuatro, algunas van a bailar juntas, hay un par de dos o tres salas que van a bailar juntas, y otras van a bailar en forma independiente. Y después tenemos un grupo de danzarte que va a venir también a acompañarnos, que también va a estar Julio César Pagua cantando, va a estar Micaela Rosales, que, bueno, estaba un poco olvidada Micaela, y a mí es una chica que realmente me encanta por la voz que tiene, y la forma que canta, y lo que es, ¿no?, particularmente. Después tenemos a los del Tuyú. Y Mensajero de Santiago. Y los Mensajeros de Santiago, que va a hacer el cierre para que todo aquel que le gusta bailar folclore, de todo tipo, lo puede hacer. Y después tenemos el acompañamiento de Girón Gaucho, de Madariaga, que viene con quince chicos a representarlos allá en La Peña, así que, bueno, va a ser Isentir Nativo, que es nuestra agrupación, que va a estar con los infantiles del primero y segundo tipo, la verdad con unos cuadros estilizados muy lindos, y después va a haber el servicio de cantina. ¿Qué podemos encontrar ahí, en la cantina? No, en la cantina va a haber empanadas tradicionales. La empanada, creo que, el mejor empanadero, creo yo, a mi modo de entender, el mejor empanadero que hay acá en Pinamarga, que es Horacio Galarraga. Ah, bueno, pero lo tenemos con el Locro. Y también con el Locro. Y el Locro, no, no, no. Son dos cosas que Horacio maneja muy, pero muy bien. Y es un compañero de la agrupación, y bueno, es un tipo que es muy servicial hacia la comunidad, y nos va a dar una mano también con las empanadas. Choripán, hamburguesas, bondiolitas, y carne a la parrilla, así que... Bueno, de todo un poco. Buena bebida, de todo un poco, como va a hacerlo bien, va a haber cosas dulces, ya están preparando las mamás, también muchas cosas dulces, así que bueno, esperamos que nos acompañen una gran torta de cumpleaños, una gran torta de cumpleaños para compartir con todos los que vayan a la peña, por este primer añito de un jardín que está muy bonito, pero que le hacen falta muchísimas cosas, como todas aquellas cosas que se construyen, y después falta llenarlas, hay que mantenerlo y llenarlo. Por supuesto. Pero es muy lindo jardincito, tiene una muy buena matrícula, casi 200 chiquitos, así que bueno, esperamos que nos acompañen. Bueno, ¿la entrada accesible? Sí, sí, realmente hasta hoy a la noche, la entrada a 80 pesos, y a partir de mañana, si hago en boletería, va a estar 100 pesos, igual es un valor accesible. Se puede abonar, digamos. Sí, sí, es un valor accesible para que la gente vaya, pase un buen momento, y bueno, trabajando siempre por ahí por las instituciones, para ver si podemos acercarle a algo más, ¿no es cierto? Bueno, el jardincito es el de Urtubey y Loria, acá estaba buscando la dirección. Exacto, exacto. Bueno, fue inaugurado hace muy poquito, y bueno, como nos explicabas vos, este es el primer aniversario. El primer aniversario, que bueno, esto creo que esta fecha va a ser muy tradicional, todos los años en el jardín, como la mayoría de los jardincitos de nuestro distrito, que festejan la semana anterior, estuvo el 903, y bueno, y así sucesivamente, y bueno, lo haremos como una fiesta del año, hemos tenido muchísima gente que ha colaborado realmente, Pinamar es muy solidario en esto, y hay que reconocerlo, porque en este momento tan difícil, económico, que estamos viviendo, la gente demuestra su solidaridad y sigue colaborando con las instituciones. No dejamos de creer en las instituciones, que eso es muy importante. Carlos Buc, eso es un hombre, digamos, del palo, podríamos decir. Recién charlamos con Matías Roa, él estaba con un grupo de personas, no muy numerosos, pero un grupo de personas, en fin, tratando de generar una fiesta para Pinamar. Vos que has pasado por muchísimas de estas, ¿qué opinión tenés? ¿Por qué Pinamar no puede tener su fiesta o sus fiestas? A ver, vamos a aclarar que acá, Carlos estaba vinculado a la empresa Sadeic, hoy estás retirado, jubilado. Sí, sí, ya se llama, a partir del 25 de mayo, día patio, ahora empiezo. Pero bueno, y eso, digo, te ha vinculado obligatoriamente, te ha ido llevando fiesta tras fiesta, ¿no? De las que se realizaban en la región, así que podés comparar lo uno, lo otro, sabés lo que sirve, lo que no, lo que va a triunfar y lo que no, inclusive, ¿no? Yo, mi pensamiento, muy personal, y siempre me hago cargo de lo que digo, es que en muchos lugares, yo he estado, por suerte, a través de mi trabajo en Sadaí, he estado en muchísimas localidades, cumpliendo las funciones de inspector y de cobrador de Sadaí, y en cada lugar que he estado, que ha habido fiestas, te digo, como la fiesta del final del potrillo, la fiesta de la avicultura, el carnaval de la amistad, el dolor de la fiesta de la guitarra, que me ha tocado estar como inspector. Toda la comunidad, toda la comunidad va atrás de esa fiesta. Pasa en Madariaga, quizás pasa en Gézal también, y acá pareciera que cuando aparece alguien con una idea, que es para, que, porque veo que Pinamar es el único lugar cercano de la zona que no tiene una fiesta representativa, que sea de Pinamar, que digan, bueno, vamos a la fiesta que es de Pinamar, este, tenemos en Madariaga que tiene 3, 4 fiestas y todas son muy importantes. Fiestas nacionales. Fiestas nacionales, está el talar, la fiesta de mejor reservado, noches camperas, las escuelas rurales, la fiesta nacional del gaucho, y por qué acá en Pinamar no podemos tener una fiesta, una fiesta donde tenemos... Que nos nuclee, que nos identifique, ¿será que no nos ponemos de acuerdo? Y cuando alguien genera la idea de una fiesta, ya hay alguien del otro lado, trata de tirarla abajo, y yo voy a postular otra cosa, y pasó con el Poseidón, y pasó con esto, y pasó con... Y finalmente, nada. Y en definitiva, hacia el exterior, hacia afuera, todo el Pinamar, fiesta, nada. Parecemos un pueblo triste. Salvo estas cositas, estas pequeñas cositas que hacemos las instituciones. Sí, que no se identifican, por cierto. Sí, de alguna manera nos dan... Hay un gran sentimiento folclórico en la región. No hay una proyección hacia afuera. No, es interno, más que nada. Es nuestro, es algo que hacemos nosotros, la gente, en este caso, la gente, tenemos mucha gente folclorista acá, como Mario Pérez, Chueco Pérez, Martín Morales, que ahora formaron los del Tuyú con... Refundaron. Refundaron. Los del Tuyú, agrupaciones folclóricas, tenemos todos los implementos, falta que alguien diga, bueno, hagamos una fiesta y hagamos trabajar... No hay que olvidarse del folclore moderno, que también viene avanzando, ¿no? Mirá, vos sabés que anoche... De mano de la juventud, que también se ha volcado al tema. Vos sabés que anoche, yo estuve viendo un programa por televisión que estuvo el chaqueño para la vecina. Entonces, cuando entró el chaqueño para la vecina, que lo presentaron, la banda que... La banda que tocó... La banda que tocó es una banda de música pop. Ah, mirá. Mezclaban. O sea, entonces, el conductor le decía, ¿a vos qué te pasa? Que te reciban... Pero el que sabe lo que es la música... ¿Aprecia todo? Aprecia toda la música. Yo soy amante de todas las músicas. ¿Por qué? Porque la música une. La música no disuelve, no hace... No se para. Y realmente me llamó mucho la atención y me quedé escuchándolo por eso. Realmente, palabras de una persona que está muy arriba en el folclore nacional, pero que... Alguien dijo estos días en uno de estos programas de televisión que aparece los fines de semana que la música une, porque eran dos músicos que estaban en una franca oposición en algunos puntos, ¿no? Eso, llámese política o lo que fuera. Pero cuando llegó el momento de interpretar, se sumaron todos, ¿viste? Y realmente, si hay una cosa común que tenían esas personas, es que a todos les gustaba la música. Y uno podía ir del tango al folclore y el otro podía bajar del folclore a la cumbia y fusionarse, de repente, en una cosa única. Vos pegale, yo veo, nosotros en la agrupación, nosotros tenemos un grupo de adultos de sentir nativo, ¿sí? Y somos gente de distintas extractos sociales, culturales, pongámosle económicos, de distintos países, porque tenemos chicos bailando bolivianos, en los paraguayos, en la colonia peruano, paraguayo, y sin embargo, vos los ves y todos disfrutar, no solamente en los chicos, sino también en los mayores, disfrutar la música, porque todos tenemos el mismo sentido, la música une. Es universal. Y nos hacemos amigos, es un idioma único. amigos en lo nuestro, en la música, bueno, y con respecto, volviendo a lo de la fiesta, bueno, lamentablemente, hasta que no todos pensemos en que lo más importante es Pinamar. Bueno, en este caso, buscaremos otra excusa, no va a ser el epicentro de la música, pero va a haber música también, pero en este caso, va a ser la fiesta de la media luna, la que, de la cual estábamos hablando con Matías, que parece venir para quedarse, vamos a ver. Ojalá, ojalá, porque algo tiene que haber que nos identifique, yo, esto que te estaba comentando más fuera del aire de este encuentro de agrupaciones entre Pinos Irma, nació pensando en Pinamar, nosotros vamos a bailar a otros lugares y todos tienen su encuentro, digo, ¿por qué no? De acá no. ¿Por qué no? No a Proctor. ¿Por qué no? ¿Viste? Muchas cosas para hacer en Pinamar. Bueno, recordamos, repasamos. Mañana, 20... 20, 30, 21. ¿Qué fue eso? En mi trompeta que está desafinada. Un anuncio. No, más o menos 20, 30, 21 horas en la Sociedad de Fomento Amigos de Ostende, Misiones y León. Gran Peña aniversario, primer aniversario del Jardín 909, Valeria del Mar, con la actuación de Julio César Pagua, El Chueco Pérez y Mario Pérez, Micaela Rosales, Mensajeros del Santiago y Los del Tuyú, y agrupación Girón Gaucho de General Madariaga, Sentir Nativo de Ostende y Los Niños, sin olvidar los niños del Jardín, que van a estar actuando bailando. Los niños del Jardín. Exactamente. Entrada anticipada 80, en la puerta 100 pesos 486067. Es el número del Jardín que pueden hasta hoy a la tarde hasta las más o menos 5 de la tarde pueden cargar las entradas y retirarlas ahí mismo. Muy bien. Carlos, gracias por venir. No, gracias a ustedes por brindarnos siempre el espacio. Bueno, pausa y nos vamos. Pausa, pausa primero.